Sin esa flamenca Sin esa flamenca Estoy queriendo a una niña, me tiene loco, padre Y ni siquiera a los ojos quiere mirarme Son tantas las fatigas que estoy pasando, padre Que en vez de llorar goticas, llora caudales Si le quiero conquistar con palabras de amor Y no me quiere escuchar, siempre me dice que no No quiere tener piedad de mi pobre corazón Sin esa flamenca yo vivir no puedo Sin esa flamenca ni comer ni duermo Antes en fracaso solo me bovino Y es para olvidarla y yo no lo consigo Y yo no lo consigo Y es para olvidarla y yo no lo consigo Y yo no lo consigo Y yo no lo consigo Anoche la vi bailando bajo la luna Padre, su cuerpo era como un mimbre que mueve el aire Su cara como una rosa, sus ojos verdes Padre, no hay hermosura en la tierra que la compare No quiero seguirme viendo en el pozo verde No quiero seguirme viendo en el pozo verde Loquito me estoy volviendo y la única solución De que haya amado en su puesto lo que me dio el Señor Sin esa flamenca yo vivir no puedo Sin esa flamenca ni comer ni duermo Antes en fracaso solo me duermo Y es para olvidarla y yo no lo consigo Sin esa flamenca yo vivir no puedo Sin esa flamenca ni comer ni duermo Antes en fracaso solo me bovino Y es para olvidarla y yo no lo consigo Y es para olvidarla y yo no lo consigo Y yo no lo consigo Y yo no lo consigo